Vansky, figura emblemática del street art, reivindicó varias de las obras surgidas en estos últimos días en las calles de París como una en un parquinar del Centro Cultural Pompidou, en homenaje, dijo, a mayo del 68. El artista británico, cuya identidad mantiene en secreto, publicó en su cuenta de Instagram una foto de este graffiti que representa a una rata, 50 años después de los eventos de mayo de 1968 en París. Ahí, donde nació el arte de la plantilla moderna, dijo en alusión al Museo Nacional de Arte Moderno que alberga el Pompidou. Foto, AFP Vansky reivindica igualmente una obra realizada en los muelles del Sena dos ratones con bombín y sombrilla, y otra aparecida cerca de la Universidad de la Sorbona, no nos advirtió, pero es nuestro deber proteger su obra, indicó Bernard Blissene, director del Museo Nacional de Arte Moderno. Así, la obra se verá acompañada de una placa con el nombre del artista, quien también habría plasmado una silueta con semblante triste en una puerta de la sala Bataclan, blanco de un atentado yihadista en 2015, que dejó 90 muertos. En el norte de la capital, fue descubierto un graffiti de una niña que dibuja unos motivos florales rosas sobre una cruz gamada, cerca de un antiguo centro de acogida de refugiados. Algunas obras de Vansky baten récords en las subastas. Una colaboración con su compatriota Damien Irst, Keep It Spotless, fue adjudicada por 1,8 millones de dólares en 2008 en Nueva York. Nadie conoce el nombre ni ha visto en fotos al artista originario de Bristol, que denuncia el consumismo, al imperialismo estadounidense y la suerte de los refugiados en las paredes del mundo entero, de Londres a Gaza. En esta nota, arte contemporáneo protesta a favor de refugiados Vansky y París.